Erick, Daniel y Tati, bienvenidos. Hola. Elegimos a Erick, Dani y a Tati para esta batalla porque tienen mucha energía cuando están haciendo el performance. Lo que recuerdo de la audición es que fue muy bonito porque al ver que se volteó Mau y Ricky he estado muy emocionado de saber que estaban adentro de Love's Kids. Lo que más me gustó de mi audición es que es impresionante, no sé, se siente bien chido cuando a un cuchillo le pica y hace la vuelta. Dos cosas. Uno, no quedarse atrás, ¿verdad? De no hacerlo lentico y también de no apurarse. La canción me gustó. Nunca la había oído completa, pero sí, está padre. O sea, la había visto en TikTok el ti, ti, ti. La canción ya la había escuchado, pero no me sabía la letra. Es muy movida y pues yo creo que está muy bien. Me gustó la canción y aparte ya me la sabía porque era... Yo amo el bailecito, amo todo lo de la canción, amo la verdad y siento que ustedes van a hacerlo perfectamente porque les va perfecto a los tres. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntarnos sobre la canción o sobre algo? Yo les quiero preguntar algo. A ver. No es sobre la canción, pero les quería preguntar que si me pueden cantar la de... No quiero conocer a tu papá. Claro. A ver. ¿Qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? No quiero ver forever till I met you. You surely don't be funny, be funny, be funny, be funny fast. You get away of keeping, be coming back to bad. I just found out the only reason that's not in... I never even care, baby. I know she creepin', I feel it in the air. Every night and every day, I try to make you stay, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!